Dormir contigo Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos te acarició Dormir contigo Es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagar el mar Con el susurro de tu hablar Tierno y despacio Dormir contigo Es conocer la dimensión que tiene un universo Sentir que duermo Y al mismo tiempo conocer el universo Volver contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis trazos El tercio velo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el tercio velo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo Fue algo hermoso amor Por humir contigo